Joaquín Garza, el chulo de las mañanas y pues me han preguntado mucho a través de de las diferentes redes sociales que cómo le hacen para ver mis mis videos bueno pues es muy sencillo si tú tienes puedes tener Google Chrome o Safari pues es lo mismo vamos a buscar voy a quitar aquí esto para que no aparezca entonces voy a poner aquí entonces escribes Joaquín Garza, el chulo y pues aquí te vas a encontrar una gran pero gran variedad de videos que que he grabado durante durante el tiempo y esta fundación la hiciste para ayudar a mujeres que están en la prisión fíjate que si es para ayudarlas a ellas pero principalmente para los niños ahí teníamos el regreso ese fue el regreso de Gloria Trevin en el 2008 después de que ella estuvo en la cárcel durante años fue y me visitó a los estudios allá en en 360 en BNB BNB Radio yo sí o sea me tocó vivir cosas y ver cosas muy injustas ahí están los comentarios que está haciendo esta señora también otro de los que me fueron a visitar fue el Brujo Mayor oye mi compa quieres que te digan tu tu futuro amigo mío fíjate a mí lo que me interesa conocí a una muchacha ella no vive aquí entonces quiero saber ahí está el Brujo Mayor este bueno hay una gran cantidad de videos también Cristian Castro que fue a saludarme aquí Cristian Castro fue a saludarme este ahora vamos a ver Radio Escucha canta con ah sí fue en una ocasión que cantó un Radio Escucha con Cristian Castro vamos a ir ¿qué hubo? a ver vamos a ver bueno también los cadetes de los cadetes de Linares bueno dos cadetes a mi madre dentro de sus canciones pero yo me yo me acuerdo que usted va a una cantina y los encuentra ahí de volada dos cadetes a mi madre así como no y ahí a llorar todos así 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 bueno bueno la gran cantidad Ramón Ayala también estuvo ahí Ramón Ayala también me estuvo visitando o sea que son dos cosas piensan ellos que a veces pues van a ser ricos y van a ser famosos les invito para que de veras chequen toda la página este todos los videos están interesantes no le gusta que se lo diga pero le ha mandado y a usted siempre René Camacho también estuvieron con nosotros los Tigres del Norte caray que es un placer ahí están Adamaris también Adamaris estamos platicando esta mañana con Adamaris López el día de hoy chulada muy bien muchas gracias feliz de estar aquí muy contenta muy radiante y luego ahí pues hay unos saluditos de los rieleros de los rieleros eso ahí está bueno también pues entre ellos la parca este un gran luchador que es un gran luchador